Se dice que lo que antes era pura fiesta de triunfalismos en el cubo de Boulevard Colosio, en la capital del estado, ahora parece un eterno velorio. Apenas la semana pasada fue dado de baja más de la mitad del personal que allí trabajaba. Los despidos causaron enojo, llantos, sorpresa y demandas laborales. A los que les fue bien, cuentan, son aquellos que seguirán en sus puestos de trabajo, pero con los sueldos recortados y por lo consiguiente con una supuesta mayor carga de actividades. Los mismos puristas dicen que esas oficinas parecen un general y que ojalá los exgobernadores puristas y otros encumbrados tricolores, a quienes les ha ido muy bien, se acuerden de ellos y al menos deben darles unas palmaditas de consuelo. Se dice que el que persevera alcanza y finalmente a Pablo Vargas González y Francisco Patrillo Cardona les hizo justicia la revolución, pues ayer fueron nombrados titulares del Colegio del Estado de Hidalgo y el SIGNOVA respectivamente. Sin duda, ambos deberán alejarse de la grilla y ponerse a trabajar, pues hasta ahora han demostrado que lo primero es lo que mejor saben hacer. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.